Muchas personas aún se preguntan que por qué invertimos tanto tiempo en esto, si realmente el propósito es legítimo o si simplemente buscamos la forma de igualarnos al mundo. Así que hoy hablaré en representación de todos, las cosas vanas no me inspiran, me inspira. Cuando tomo el mic y el público está presente, siento como en mi nace ese deseo ardiente, soy como un doctor y los que son mis pacientes son los que ansiadamente esperan un cambio de ambiente. Aquellos que buscan y no encuentran, aquellos que caminan pero en vías no correctas, aquellos que una vez amaron pero ya no aman, aquellas almas vacías que en medio del dolor claman. Mi propósito nunca ha sido alcanzar las alturas, yo hace mucho tiempo ya conocí su gloria. Mi propósito es alcanzar vidas y provocar que en ellas esa gloria que conozco sea notoria. Por eso me detuve, para hacer audios prácticos y que sigas a Jesús, pero que no seas un fanático. Porque realmente hay mucha fanaticada que aplauden lo que sea y en verdad no entienden nada. Traigo rapriciano pa' que no viva tu vida, sino que viva tu muerte y que el resultado sea vida. Quien aspira y tira basura enseguida cambiará sus rimas intentando llegar a esta alta cima. Eso me mantiene inspirado, porque veo que lo que hago causa el efecto esperado en mi nación. Porque así forzaría a mi generación a dar el 100% y a cumplir con su asignación. Mi inspiración no es un halago de ti hacia mi canción. Mi inspiración está muy lejos de tu imaginación. Me inspiro en vivencias, en trabajar tu conciencia. En base a mi creencia que es más grande que la ciencia. Creo que no me inspira lo que te inspira. A mi me inspira ver tu inspiración. Ver como te acercas al propósito y logras conectar con lo que Dios te prometió. A mi me inspira ver el crecimiento de una generación que estuvo dormida. Dormida, dormida. Pero que es la respuesta al mundo de hoy. Nunca busco mostrarme, exhibirme o presentarme. Así que no me inspiran lo que hacen eso. Me inspira ver esos jóvenes que le son fiel a Dios. Sin importar cuán duro sea el proceso. Me inspira ver aquellos que de las manos caminan. Aunque su unión para otros era una locura. Y no se ligaron a ataduras. Desaprobando y dejando a un lado el racismo y la cultura. Me inspira ver aquel que lucha con afán. Para que a su familia no le falte el pan. Me inspira ver aquellos que honran a sus padres y sus sacrificios. Porque ellos la algavita tendrán. Me inspira el que no se afana por cosas vanas. Y de él emana principios buenos y valores. Pero no me inspira aquel que vive bien. Quitándole a otro el resultado de sus labores. Me inspira la iglesia. No me inspira la calle. No me inspiran elogios. Me inspira un buen detalle. Me inspiran todos aquellos que se han dado cuenta. Que lo que cuenta en la vida no es que esté llena tu cuenta. Creo que no me inspira lo que te inspira. A mí me inspira ver tu inspiración. Ver como te acercas al propósito. Y logras conectar con lo que Dios te prometió. A mí me inspira ver el crecimiento. De una generación que estuvo dormida. Dormida, dormida, dormida. Pero ¿qué es la respuesta al mundo de hoy? Aquí todo queda claro. Todo está claro. Peter Metipiel. Real Head Up. Yeah. Refugio Studios. Canelo Pro. Real Head Up alpha. A WeазOurrą loco. Real Head Up. Real Head Up. Real Head Up. Real Head Up. Real Headup. Real Head Up Travel. No Lambida, extensive manufactures todo.